El Estado de Sonora El Estado de Sonora Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve Bajando a la última tranca, señor Y abajo una Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Puro pinche enano, mira Nueve Puro pinche enano, mira Nueve De vino la yegua aquí hijo de su chingada madre Qué perra patroler, mira No vienen pegando, así me gusta ver Desde Chihuahua llegaron dispuestos a trabajar Son hombres muy decididos, de mucho honor y lealtad Más de cuarenta elementos, siempre al millón los verán Al atrás va lo que vengan, nadie los puede parar Sacudita no me olvides, ya te tenemos tu altar De arriba los rosales, Chihuahua Ahí le va a mi hija El señor nunca anda solo El Tony, el pato y el panda Siempre los trae al pendiente Con ellos no existen fallas Y es que son decididos Listos para cualquier chama El Wacana del 18 Johnny Walker del Dorado Etiqueta azul pa'l jefe Esa siempre le ha gustado Pa' los pies lo que pidan Ya saben, no soy rajado El que guarda respeto Por una sola persona Su padre lleva en el pecho Lo recuerda a cada hora Madrecita desde el cielo Tu nombre traigo en mi boca En la ciudad de Hermosillo La clica se ve pasar Desde Chihuahua llegaron Dispuestos a trabajar Son hombres muy decididos De mucho amor y lealtad